¿Cuánto tiempo dura una abdominoplastia? Una vez que nosotros hemos hecho la intervención, el siguiente paso es la recuperación. Por lo tanto, la intervención normalmente toma alrededor de dos horas y media y posteriormente vamos a necesitar una recuperación que es importantísima. Las primeras dos semanas necesitaremos de reposo total y posteriormente iremos recuperando la disminución de la inflamación durante los siguientes tres meses. Por lo tanto, digamos que tenemos una recuperación inmediata de dos semanas, una mediata de tres meses y una larga que se prolongará durante el siguiente año cuando logramos el éxito de mantener el resultado de la cirugía a base de ejercicio y dieta. Gracias.